Mi nombre es Darío Emanuel Rabinal Marroquín. Tengo 17 años y pertenezco al equipo de Escuela de Iniciación Nazaret InterCOP. Inicié desde que la fundaron alrededor de 5 años. En el ciclismo llevo practicándolo hace 7 y pues muy contenta con lo que se ha venido haciendo con el equipo. Nuestro objetivo es ganar las competencias que se presenten durante el año. Y pues yo creo que sí se nos ha venido dando los resultados. Creo que con todos mis compañeros siempre más de alguna carrera nos traemos el del año pasado y el de este. Y pues en su campeonato la vuelta por venir de hace unos días. La disciplina creo que comienza todo. El entrenar cada día, hacer las cosas bien. Vengo entrenando con la categoría 23 y élite. Pues me considero corriendo ya grandes vueltas internacionales. InterCOP RL. Somos de los que avanzan y se hacen más fuertes.